Música Ven, ven, mi cuerpo leí Ven, ven, aterrame en pie Música No, no, si puedo amar y vento No, si puedo llorar y vento Que una sierra me devalé Mi cuerpo cuando mi vaso Bang, bang, mi cuerpo leí Bang, bang, creí si volto Bang, bang, mi cuerpo leí Bang, bang, aterrame en pie Música Música Sento el mandato pisará Música E mi cuerpo disparará Música Sento el mandato pisará Música Mejor era cuando decías que también me querías Ahora todo pasó Música Mejor era cuando pensabas que me necesitabas Ahora todo pasó Música Música Y tú, 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 tú ya no eres igual No me digas que no No sé lo que decir No sé lo que pensar Música Mejor será Música Olvidar tu amor Música Será Música Mejor Música Tal vez para los dos Música Tal vez para los dos Música 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 ¡Gracias!